Este día la delegación San Salvador estamos presentando ante ustedes al señor Roberto Alexander Toches, de 42 años. Él ha sido detenido por el delito, según nuestro código penal, 171 de Exhibiciones Ocena. Si todos recordarán, este personaje se hizo famoso por algo negativo que realizó y ejecutó al interior de un bus de la Ruta 3, a las inmediaciones de la 25 avenida Norte y calle Gabriela Mistral, específicamente por la Universidad Pedagógica. Este señor se conducía en la parte posterior de esta unidad del transporte colectivo y se estaba específicamente masturbando en presencia de unas jóvenes que también estaban como pasajeras de este autobús. Entonces, ellas toman y se arman de valor, lo filman y lo publican en algunas redes sociales, en la cual todas las personas que opinaron y algunos que nos han ayudado al esclarecimiento de este caso, manifestaron que se trataba de este señor Toches y que específicamente trabajaba en una institución y en ella desarrolla el cargo de electricista. Es así que la prueba documental que nosotros tenemos, pericial y testimonial, nos ha llevado ahora a que la Fiscalía gire una orden administrativa por el delito de exhibición ocena y lo estamos poniendo a los tribunales correspondientes. El llamado a la población es a que denuncie a este sujeto si ha sido víctima de este sujeto en alguna u otra unidad de transporte colectivo o en alguna u otra situación, para que esto robustezca esta investigación y este sujeto pase detenido un buen tiempo en la sede judicial. Las ofendidas son personas que, no podemos revelar su nombre, pero sí son personas que eran usuarias de este tipo de autobús y ellas se encontraban o se conducían en un estado, estaban dormidas. Cuando ellas despiertan, la sorpresa de ellas es ver a este sujeto en las actividades ilícitas que estaba realizando y desde ahí ellos comienzan a denunciar. Son personas que son usuarias de este tipo de transporte. Pero sí son mayores de edad. Son mayores de edad las dos personas que tomaron la buena disposición de filmarlo y denunciarlo para que hoy concluyamos con la detención. Nosotros estamos haciendo un rastreo de esta persona, el señor Toches, a ver si él presenta algún trastorno mental o trastorno neurológico. Si tenemos alguna información que nos lleva a concluir que esta persona a este tipo de actos tenía ya unos antecedentes que a veces nosotros solo nos faltan por confirmar para agregarlo al proceso de las diligencias y ponerlas a la orden del juzgado correspondiente. Gracias. 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 Gracias.